Hola, ¿qué tal? Los saluda Sally Jaramillo con su breve informativo para hoy lunes 7 de junio. Se detectó un incendio en el complejo de departamento Solaire cerca de Sahara y Maryland el domingo por la tarde. Nadie resultó herido, pero 22 personas tuvieron que desalojar sus viviendas. El incendio comenzó alrededor de las 3 de la tarde del domingo. El condado Clark aún investiga la causa de este incidente, ya que esta no sería la primera vez que ocurre un incendio en estos departamentos. Se reporta que existieron al menos otros cuatro desde el 2007. El equipo de hockey Vegas Golden Knights empataron la Serie A2. Colorado abrió el marcador anoche dentro del T-Mobile Arena, pero después Vegas Golden Knights dio la vuelta con cinco anotaciones, incluyendo un hat-trick de Jonathan Marchesault. Más de 18,000 fanáticos asistieron al Fortress, el mayor número de gente hasta el momento de la NHL en lo que va esta temporada. El quinto juego será mañana a las 6 de la tarde en Denver. ¿Emocionados por el próximo EDC en octubre de este año? Más de 200 artistas ya anunciaron sus presentaciones para la gran celebración tras 10 años de trayectoria de este tan popular evento musical. Tiesto de Chainsmokers Deadmau5 Cascade y Seth son algunos de los artistas más reconocidos que deleitarán al público con sus shows. Esta fiesta será en el Motor Speedway de Las Vegas del 22 al 24 de octubre. Y ahora pasamos al pronóstico del tiempo. Estaremos con un día caluroso pero nublado, con algunos vientos con una máxima de 97 grados para hoy. Bajarán las temperaturas para los próximos días rodando los 90 grados. Sin embargo, veremos una alza para el fin de semana con temperaturas en los tres dígitos. Bonito día, yo soy Sally Jaramillo y este fue su breve informativo de 8 News Now en Español.